Mi mujer me estaba llamando Me enredé de la forma en que me miraba Podía notar que ya tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en juego Que no se enamore y ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en juego No se enamora y ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y juégate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y de ella me olvidé Yo también puedo optim bonito La soy yo me olvidé Yo también estaba con tu familia No sé por qué yo la fe La